¡Hey chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Dark Souls 3 donde ya vamos a acabar el juego. Pero muchos diréis, los que estuvisteis viendo esta serie, ¿por qué tan rápido? Resulta ser que he grabado dos capítulos de manera errónea. Y me fastidia muchísimo. He matado a un jefe que es el armadura del asesino de dragones. Y he grabado ese episodio por alguna razón sin el audio del juego. Entonces lo que voy a hacer es mostraros, aunque sea ese combate, aunque sea con la banda sonora superpuesta, ¿vale? Y os voy a mostrar la grabación de ese combate contra ese jefe. Que es avanzando después de la bailarina del Valle Boreal, pues avanzas un poquito y te enfrentas a armadura del asesino de dragones. Que es un jefe complicadete, pero bueno, lo maté a la primera. Así que os lo voy a enseñar ahora mismo. Por cierto, este vídeo está patrocinado por Eneva.com. Porque con Eneva podéis comprar y vender juegos de segunda mano o incluso accesorios de videojuegos. Son transacciones totalmente seguras y además no hay negociaciones, es el precio que es. Y el vendedor se queda con la venta, con el precio que puso originalmente. Además, con tu primera venta en Eneva.com te llevas 5€ para tu saldo de Eneva para comprarte lo que sea. Así que chicos, id al enlace en la descripción en Eneva.com. Ahora sí que sí, usamos Asquaz. Y me piro. Vamos allá. ¿Qué es esto? What the fuck? Armadura... What? Armadura del asesino de dragones. Ok. Vale, ya veo por dónde van los tiros. ¿El tío destroza el escenario? Cosa que eso es malo. Porque entonces podemos caernos. A mí no me interesa caerme. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Papi Johnson! Me curo. Perdona. ¡Papi Johnson! Estás muy agresivo, eh, por lo que veo. Hay que tener mucho cuidado con el escenario con el escenario porque te puedes caer. Me curo. Me curo. Me curo otra vez. Hay como un dragón ahí haciendo unas movidas complicadas. ¿Qué cabrón es, tío? ¿Qué cabrón es, tío? ¿Vale? Y estás muertísimo. ¡Boom! ¡Boom! ¡Uh! Espérate, ¿cómo no se acaba? ¡Ay, ay! Ya está. Armadura del asesino de dragones. ¡Guau! Al menos lo hemos matado a la primera. Todo lo que es la zona del castillo de Lothric, como bien dije, ese capítulo se grabó mal. Ese capítulo, no sé por qué, no se grabó bien. Y todo lo que es la exploración del castillo de Lothric no se ha grabado bien sin el audio del juego. Y yo, obviamente, no os voy a hacer un gameplay mudo, simplemente con mi comentario y sin ningún tipo de sonido del juego. Creo que eso es cutre. Y no entretene como a lo mejor debería. Así que os llevo directamente al capítulo final, donde nos enfrentamos a lo que es el jefe Lorian y Lothric. Que son el príncipe de Lorian, príncipe de Lothric. Y nada, a ver qué tal. Y vamos a acabar el juego. Damas y caballeros, lo hemos dejado con ese combate contra Lorian y Lothric. Así que vamos a esta vez. Sí que los vamos a derrotar. Yo creo que no son tan difíciles. Simplemente que, bueno... Me pillo... Creo que es el primer jefe que me tiene como que me cuesta. ¿Sabes? Al igual que me pasó con uno de los bosses de Demon's Souls. Pues me pasa aquí también, ¿no? Ya tocaba tocarme... Ya tocaba que viniese un jefe que me costase. Un jefe que fuese difícil de derrotar. Y creo que Lorian y Lothric son bastante duros, sinceramente. Así que vamos a darle caña. Estamos aquí y vamos a ir directos a por esos jefes. Vamos a por ellos. Tenemos que pillar este atajo de aquí. Aunque no me hace mucha gracia que me hagan daño. Pero eso. Lo que hice fuera de cámaras, eso sí, fue mejorar mi garrotazo al nivel máximo. Creo que eso ya lo hice en vídeo antes. Pero lo que hice fue refinarlo con una gema burda. Si no me equivoco fue con una gema burda. Y nada, pues yo creo que eso hace que tengas un poquito más de ataque extra. Y pues por qué no, ¿vale? Así que tenemos nuestro garrotazo. Tenemos nuestra armadura. Tenemos todo perfectamente en su lugar. Eso sí, me da un poco de miedo gastar demasiadas ascuas. Estás tratando de usarlas cada vez que muero. Porque las ascuas las pierdes cada vez que mueres. Entonces, espero no morirme demasiadas veces con este jefe, sinceramente. Pero bueno, le damos al elevador por ahí para que no nos dé problema. Y vamos a acceder esto por aquí. Vamos a ir por este elevador. Este elevador es un troll flipante. Porque no sé si sube o baja. A ver, ¿subirá o bajará? ¡Sube! ¡No! Es que tiene... O sea, si te montas en él, se supone que sube o baja. Bueno, en fin. Da igual. No lo sé. En fin. Venga, va. Es que tengo que subir. Solo que depende de la posición, de cómo lo pilles. Pues sube o baja. Yo tengo que subir. Pero bueno, en fin. Da igual. Bueno. Se viene. Se viene. Se viene combate intensito. Se viene un combate que a ver si esta vez lo consigo. Ahora que estoy más fresquito. A ver si lo consigo, chicos. Estoy nervioso, eh. Estoy muy nervioso. Porque este juego es intensito. Y a ver. Ya os digo que el jefe, joder, no es tan difícil. Pero sí que es cierto que es muy rápido y muy impredecible. Creo que eso es lo que lo hace difícil, de hecho. El hecho de que sus movimientos sean muy, muy impredecibles. Entonces, bueno. Voy a ignorar a ese enemigo de ahí. Y vamos a acceder a la zona del jefe. Lorian y Lothric, chicos. Si no me equivoco, son los últimos señores de las cenizas que tengo por matar. Así que, bueno. Consumimos unas ascuas. Uso el perdigón rojo. Y venga, va. Me la juego. Let's go. Ah, tengo miedo. Príncipe anciano. Ya empezamos comiéndonos hostias. A ver, a ver. Ya me estoy comiendo golpes. Ya me estoy comiendo golpes, tío. Vale, me retiro. Y me curo. Es durísimo, tío. Es durísimo. Es que es súper impredecible. No sabes cuándo se teletransporta, cuándo no. Vale. 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 Me curo otra vez. ¡Ah! Me como muchos golpes con él, tío. Y tiene como muchos ataques... ...que son como muy impredecibles. No sé si me explico. Son muy impredecibles sus ataques. Vale. Segunda fase. Esta es la fase... Esta es la fase complicada, sinceramente. Vale. Vale. Me curo. ¡Ah! Es que es muy impredecible. ¡Ah! ¡Ja, ja! Buah, de milagro no me ha dado. Vale. Es importante darle por detrás. Es importante darle por detrás porque... ...así le das a Lothric a la vez. A Lothric, perdón. ¡Woo! ¡Hermano! Te me relajas. Le doy una hostia. ¡Ah! ¡Me falta un golpe más para matarlo! ¡Lo hemos matado! ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¡Guau! ¡Guau! ¡Lo hemos matado! ¡Gigi! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hemos matado a la primera hoy! Vale. O sea... Es que... Ya os digo. Es duro, eh. Pero guay. Creo que este ha sido el jefe más difícil de todos de los que me he enfrentado de momento. Sinceramente. Hemos pillado ya las cenizas de Lothric y de Lorian. Los hemos destrozado. Pero qué combate más intenso, tío. Qué combate más intensísimo. Es un combate duro porque es muy impredecible. Entonces, a la mínima, estás intentando atacarle, pero es muy impredecible. Entonces, a veces se teletransporta. No sabes si se teletransporta al lado tuya o si está lejos y tienes que esquivar el ataque de lejos. Es muy impredecible. Es duro, eh. Es duro. Pero lo disfruto muchísimo, tío. Me encanta. Vale, pues creo que tenemos todas las cenizas. Vamos a ir al santuario de enlace de fuego. Tenemos 170.000 almas para canjear, para consumir. O sea que estamos chetadísimos. En plan, podemos subir creo que un par de niveles o tres. Vamos a hablar con nuestra amiguita aquí. Subimos de nivel y lo que voy a hacer es subir uno de fuerza y vitalidad a saco. Más vitalidad, chicos. Mira que tengo una de vitalidad que flipas. Bueno, pues tenemos eso ahí. Y en teoría deberíamos ir a los tronos a soltar las cenizas o algo así, ¿no? Porque estos son los tronos de los señores que estamos matando realmente. Cenizas de un señor. Míralo. Míralo, míralo. Hostia, pues ahora tenemos que ir de trono en trono a soltar las cenizas y a ver qué pasa. No sé si esto es algo como en Demon's Souls. En plan que ofreces todas las cenizas y de repente se abre un agujero o algo en el nexo. ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! Vale, y tendría que haber otro trono más. A ver, espérate. Tenemos este trono. Este es Lothric. Ah, no, estos son los vigilantes del abismo. Vale, vale. Los vigilantes del abismo. Y hay un trono ahí arriba. Creo que tenemos que llegar a ese trono de ahí arriba. Si no me equivoco. Algo me dice que sí. ¿Y cómo llegamos a ese trono? Pregunto. A ver, espérate. Espérate, espérate. Por aquí. Aquí está. Ahí está. Ese sí que es Lothric. Vale, tenemos todas las cenizas aquí. Hola, Leonard. Ok, gracias. Este me está dando cosas. Llave de la sala del elevador. Vale. Llave del elevador. ¿Eso para qué sirve? Espérate. Espérate, espérate. Vale, creo que ya sé dónde es la sala del elevador. ¡Uy, espérate! Espérate. ¿Cómo? Yo quería viajar. Quería volver a Lothric. Quería usar esa llave. Que se supone que es para una puertecita que hay en Lothric. Pero claro, es que tenemos todas las cenizas de todos los señores. ¿Este es el final del juego ya? ¿Cómo? No sabía que iba a acabar ya el juego. Espérate. Rendid vuestras llamas al legítimo heredero. ¡Qué guapo! Las cenizas, chicos. ¿Qué guapo? Somos como los herederos de lo que es la llama. Tengo que ponerme al día con el lore. Eso sí. Me gustaría. Porque mucha gente me comentáis cosas muy interesantes. Questlines de personajes que me he perdido. ¿Y esto? Horno de la primera llama. ¿Y esto qué es? ¿Encender lo que era? ¿O que era encendida? Podemos viajar. Vale. Santuario sin llamas. Horno de la primera llama. ¿Cómo? Horno de la primera llama. Vale. Antes de ir al horno de la primera llama. Quiero ir a donde iba yo, tío. A Torre del Muro. Porque con la llave que he conseguido. Pues en teoría puedo abrir una puerta. Y bueno, por curiosidad. Antes de ir aquí. Porque algo me dice que esta es la recta final del juego. Creo. No lo sé. Porque bueno. Hemos ya entregado todas las cenizas de todos los señores. No sé, tío. Me han dicho. Me han dicho. Eso sí. Me han dicho de que lo suyo sería pasarme primero los DLCs. Antes de terminar el juego. ¿Sabes? No sé, sinceramente. No sé si hacerme New Game Plus y luego los DLCs. No lo sé. Es que me gustaría también ver cómo acaba, tío. Tengo mucha curiosidad, la verdad. Tengo mucha curiosidad, chicos. ¿Qué hacemos? A lo mejor yo creo que voy a acabarlo. Y luego haré New Game Plus porque sé que voy a hacer un New Game Plus. Uh, la llave de elevador. Esto es. Esta es la puerta que tuve que abrir. Esta es la puerta, vale. ¿Y esto qué es realmente? ¿Qué pone aquí? Cuidado con enemigo duro. Uh, miedo me da. Tengo curiosidad. A ver dónde me llevaba esto. Porque lo he visto así. He mirado en Google rápido. En plan, esta llave que me han dado. ¿A dónde me lleva? Derecha urge delante. Ok, también te ocurrirá a ti delante. En plan, ¿de qué? ¿De morirte? Uh, es como una... ¿Es como un mini jefe? Vamos a chetarnos aquí para este... Este es un combate necesario para chetarnos, hermanos. ¿No tengo pina dorada? Ah, no tengo pina dorada. De esta para mejorar... Bueno, pues ahora... Yo qué sé. Magia. Y ya está. ¿Qué pasa, Papi Johnson? ¡Ah! Pero si no ha sido duro. Lo he matado. Lo he matado ahí a tope. Orbe del ojo roto y guantaletes de la oscuridad. Ok, y ya está, ¿no? Pues eso, es todo. Y yo en plan... Hmm... Esto tendrá algo... Tendrá algo especial y tal. Bueno, me ha dado un orbe rojo no roto. Invade otros mundos a voluntad. Me imagino que esto es de usos ilimitados, puede ser. No lo sé. Esto es para invadir gente. Para invadir a otros jugadores. El orbe rojo roto... Tiene su origen en una pequeña región que fue engullida por la oscuridad hace mucho tiempo. Algunos prefieren darle otros usos. Para enmarcarte en este camino, sirve a Rosaria en la Catedral de la Oscuridad. Vale, habría que ir a la Catedral de la Oscuridad. Bueno, es curioso. Derrota al anfitrión de las ascuas del mundo que has invadido para obtener la fuerza del fuego. Bueno, yo no voy a invadir a nadie de momento. Ya os digo que yo creo que voy a hacer un New Game Plus porque este juego me ha gustado tanto. De verdad, tanto. Bueno, me está gustando porque aún no me lo he pasado. Pero como que me está gustando tanto que por mí lo jugaría una segunda vez. Y no solo para... Ups! No solo para chetar mi personaje aún más. Sino que... Yo creo que me pasaría los DLCs con el New Game Plus. ¿Por qué no? Aunque creo que en New Game Plus es aún más difícil. Porque tengo entendido que la dificultad se escala. Se escala aún más la dificultad y todo eso. Así que bueno. Oye, no puedo usar la hoguera. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Tengo aquí al enemigo, puede ser. Vale, venga, va. Déjame, déjame hacer mis cosas. Cuchillos rojadizos. Bueno, pues mira. Está bien. Pues nada, va. Vamos a ir a... Ahí, tío. Y ya está. Es que yo quiero acabar el juego. Quiero ver qué tal. Porque sí que es cierto, además. Yo creo que este juego, en mi humilde opinión, necesito jugarlo una segunda vez. ¿Por qué? Porque como bien dije, yo leyendo vuestros comentarios me he saltado. Parece ser que muchas cosas. Questlines, pequeñas cositas, lugares secretos, personajes... Personajes que a lo mejor estaban en una zona y no los vi y tal. Entonces, yo creo que este juego se merece literalmente una segunda partida. Se lo merece. Porque me ha gustado tanto. Y me está gustando tanto. Que creo que yo por mí lo haría. Y lo haría con New Game Plus. Lo haría con New Game Plus. Aunque sí que es cierto que a lo mejor ya el New Game Plus lo hago ya sin grabar. En plan, ya fuera de cámaras. En mi total privacidad. Y tranquilo, además. Pero... Brutal. Obra maestra de juego, tío. Uuuuuh. Esto es el final del juego. No sé por qué me lo huelo. No sé por qué me lo huelo, señores. Y estoy segurísimo. Estoy segurísimo. Estoy segurísimo. Buah, sí. Esto es el final del juego. Estoy segurísimo. Y estoy segurísimo que me he saltado cosas. Porque había una zona también. Antes, en el castillo de Lothric. Había una zona... Buah. Es igual. Vamos a acabarlo. Voy a acabar el juego. Me apetece. Podemos encender esta hoguera. Hostia, qué raro. Dos hogueras juntas. Podemos descansar en esta hoguera. O ir aquí y viajar al montón de residuos. ¿Qué es eso? Al montón de residuos. Buah, buah, buah. Es como muy raro todo esto. Es muy raro todo esto. No sé. Es que se merece una segunda partida porque... ¿Y esto? El montón de residuos. ¿Qué me estás contando? Sí. Ok, vale. Tengo asuntos contigo. Podemos comprarle objetos. Anda, nos venden ascuas. Bendiciones divinas. Nos venden estas moneditas que son muy buenas para farmear. Espadón de hoja dividida. Y está bastante bien, la verdad. Tiene buena pinta. Pero bueno, no le voy a comprar nada. Mira, le voy a comprar ascuas. A tomar por culo. Porque creo... Algo me dice que se viene un jefe chungo. Y voy a necesitar ascuas. Y no me quiero quedar sin ascuas. Porque no sé cuántos intentos voy a necesitar. Oye, pero aquí se puede bajar o algo. O sea, no me puedo tirar porque me muero. Lánzate. Ok. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Estoy... O sea, estoy súper perdido ahora mismo. A ver si me he metido en un DLC. ¿Te imaginas? ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de repente? ¿Me he metido en un DLC? Es como muy raro todo, ¿sabes? De repente. ¡Hostia, pero son muchísimos! Son muchísimos, tío. Tenemos aquí un objeto. A ver dónde... ¡No! ¿En serio? ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero... A ver... Necesito una explicación... ¿De dónde estoy ahora mismo? Espérate, que había un objeto ahí atrás. Voy a aprovechar rápido a pillar esto. Es que me metí tan y tan, vale. Se agradece, gracias. Me voy de aquí. No sé dónde estoy, tío. O sea, literalmente... Esto es muy extraño todo. ¡Lánzate! ¿Por qué? ¡Wow! Bendición divina, vale. ¿Dónde estamos? Esto es lo más aleatorio que he visto en un Dark Souls. Esto sí, esta zona es preciosa, pero... ¡Wow! Acabo de pillar un anillo que parece que es bastante bueno. Pero me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Me voy! ¿No hay una sola zona de descanso aquí o qué? Hostia, que tenemos a tres enemigos ahí, además. Y no, no parecen... No parecen... No parecen fáciles de matar. Guau, 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 guau. ¿Qué dices? Esta zona es muy random, tío. Pero estaban guardando un objeto ahí, eh. Estaban guardando un objeto. Hostia, y me vuelven a poner aquí. Ah, no sé. Debería volver ahí, tío. Es que eso era muy random, eh. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a por ese objeto. Y aunque me maten, me da igual. Aunque me maten, me da igual. Porque a lo mejor es un objeto muy bueno. Y quién sabe. Y aunque me maten, ¿sabes? Me he pillado eso sí, un objeto. Un anillo. Bastante interesante. Voy a mirarlo. Que es, de hecho, este de aquí. Anillo de protección de acero más tres. Aumenta la absorción de daño físico. Pero por cuánto realmente, eh. Eso es lo que no sé. Pero lo voy a poner. Lo voy a poner. No sé hasta cuánto. Equilibrio, tal. No sé. No sé hasta cuánto me defiende. Pero bueno, vamos a por ese objeto. Me la juego, chicos. Voy a por ese objeto que estaban guardando. Si estaban guardando un objeto, por algo será, tío. Aunque bueno, luego hay un camino por ahí. O sea, que esto es enorme también, eh. Nos tiramos. Tío, qué épico esto. Me voy por aquí. Vamos a por ese objeto, chicos. Y de hecho, voy a intentar no matar a esos enemigos. En plan, voy a ir directo al grano. Voy a por ellos. Sin pensármelo, chicos. Sin pensármelo. Sin pensármelo. Y de paso recogemos almas. ¿En serio? ¿Almas? ¿Y ya está? ¿Es lo único que guardabais? ¿En serio? ¿Estabais guardando almas? ¿Qué? Ok. Bueno. Pues he cogido almas, supongo. Las que acabo de perder al morirme. Pero no pasa nada. Tío, no sé. Es que algo me dice que este es el final del juego ya, tío. Pero lo que no sé y lo que no entiendo es este sitio de viajar un montón de residuos. No sé lo que es. O sea, es una duda que tengo aquí existencial. Voy a probar a ir por otro lado. Porque también había como otro camino. Y en base a eso sigo en esta zona. O lo dejo para luego. Porque no sé. No sé. Es una zona muy rara. Y a la vez muy complicada. Así que vamos por aquí. Y fijaros. Si vamos a la izquierda. Hay estas escaleras y tal. Así que bueno. Vamos a mirar rápido por aquí. Hay como muchos enemigos por esta zona. Es como muy raro. De hecho esto es como Lothric. Pero en destrozado. ¿Sabes? Bueno, un trozo de titanita. Oh, 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 oh. Me curo. Aquí tenemos un objeto. Daga de agua marina. Lol. Aquí hay un objeto. No hay nada. Madre mía. Como pegan. Vale. No sé por qué pienso. Que esto es como una especie de DLC. O alguna especie de... Algo. Que venía de algún DLC específicamente. No sé, tengo esa sensación, la verdad. A ver, ¿me da algún objeto o algo? No me da nada. Dios, qué sitio más raro, tío. Qué sitio más raro. Pero ya está. O sea, no me llevan a ningún otro sitio realmente. Aparte de... De dónde he ido. No sé, es muy raro. No sé. No sé. He pillado una espada. A ver, por curiosidad, esa espada. De agua marina o algo así. No sé cómo se llamaba. A ver si lo encuentro. Que tendría que estar por aquí. Aquí está. Daga de agua marina. Vale, es algo... Vale, es algo interesante. Pero bueno, no es para mí. No es para mí. Nada, voy a usar el hueso de regreso. Hueso de regreso. Última hoguera en la que hemos descansado. Y nada, voy a seguir por donde ponía... Por donde es esta zona. Lo que es horno de la primera llama. Y vamos a seguir para adelante. Esa llama, esa hoguera, no sé. Me lleva a un sitio muy extraño. A un sitio muy random. Pero bueno. Por cierto, tengo aquí a mi gato que está en mi escritorio. Y en cualquier momento me puede trolear. Espero que no lo haga. Tengo miedo. Uy, hay algo ahí arriba, ¿no? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Tengo muchísimo miedo, chicos. Y creo que me voy a enfrentar a algún jefe o algo. Y con mi gato aquí... Me va a trolear mi gato. Gato, por favor, no me trolees. Sí, esto es un jefe. Estoy seguro que sé esto. Buena suerte. Gracias. Enemigo crítico. Sin desvío delante. Madre mía, chaval. Qué miedo me da. Qué miedo me da. Qué miedo me da, chicos. Se viene, se viene. Yo creo que esto ya es el final del juego. Al igual que en Dark Souls 1, horno de la primera llama, ¿no? Y ya está. Haré los DLCs, eso. Haré los DLCs y todo lo que hice. Mira, para invocar a Peña y todo. Yo creo que lo de invocar a Peña lo haré como último recurso. Si veo que no puedo con el jefe o algo. Después de unos cuantos intentos. El tema es... Iba a decir algo. Eso, los DLCs los haré en un New Game Plus. Porque yo creo que el juego se merece una segunda partida de mi parte. Se merece una segunda partida porque... Estoy seguro de que me he dejado algunas cosas. Estoy seguro de que me he dejado muchísimas questlines y cositas pequeñas. Pero bueno. ¡Ay, qué miedo me da, tío! No sé por qué. ¡Hostias! ¡Alma de cenizas! Vale. Mi gato está paseando encima de mi ordenador y no me está haciendo mucha gracia, la verdad. ¡Ah! Gato, por favor, un poco de respeto. No, tío, no te mueras ya. Me curo, me curo, me curo. Vale. Hay que tener mucho cuidado con esa habilidad. Porque al igual que en Demon's Souls son como unas bolitas que te atacan cuando te acercas. No sé por qué creo que va a haber una segunda fase o algo. Me curo. Yo creo que va a haberse una segunda fase, tío. Esto es muy fácil. Esto es muy fácil para ser un jefe final. Bueno, no voy a hablar demasiado. No voy a hablar demasiado. ¡Ay, Dios mío! ¡Oy, oy, oy, oy! Esta fase, qué puta es. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vale, lo hemos matado? No, ni de coña. Segunda fase, ya te digo yo. Efectivamente. ¿Hola? ¡Uh! Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Me ha quedado claro, me ha quedado claro. Vamos a beber agüita. Eh, me ha parecido escuchar la música de Gwyn en esta última parte, como un pianito. Vale, la primera fase es llevadera. La segunda es otra historia aparte. Vale. Ok. Eh... Malo será. Malo será, malo será. Oh, Dios mío. Vamos a por él. Vale. 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 Eso sí, me pareció que en la segunda fase me dio la sensación de que tenía menos salud. En plan, que un golpe, un golpe que yo le hacía, le hacía más daño. Vale. Hostias. Vale. A ver, déjame curarme, por favor. Iba a ser Iba a usar el fuego ahí, chaval Me quería reventar, pero no, no, no No lo ha conseguido Venga, va Está mi gato encima de mi teclado Y va a usar algo Esta segunda fase Vale, me voy Y me curo Segunda fase Vamos Papi Johnson Le quería dar, tío Pero que cojones Pero que cojones es ese ataque Ah, tío, me ha agarrado Estaba, estaba rodando O sea, quería rodar, pero Es lo malo de tener ataques lentos, tío Es la música de win, tío Estoy alucinando Vamos a recuperar Estamina Su puta madre ¿Qué ha hecho? Madre mía Otro ataque más Otro ataque más Y estás fuera Fuertísimo A la segunda ¿Lo hemos matado? Gatito No te sientes Ese mi teclado Lo hemos matado Alma de los señores Este ha sido el jefe final No lo sé, tío Qué épico Con la música de win, tío Me ha encantado La música de win Ahí al final Con el piano Me encanta Qué obra maestra, tío Qué maldita obra maestra Victoria, por tanto Hora de hoguera Por supuesto Lágrimas delante Qué épico este jefe Buah, me ha encantado Me ha encantado este jefe Enlazar la primera llama Sí, esto es el final ya Hostia, tío Y me he dejado Muchas cosas, eh Estoy seguro Que me he dejado Muchas cosas Aparte de los DLCs Pero creo que voy a hacer Un new game plus, tío Es que yo creo Que este juego Se lo merece Este juego Se lo merece De cabecísima Hemos enlazado La primera llama Buah Estoy seguro Que me he dejado De cosas Que ya Vosotros mismos Me lo decís En los comentarios Que, hostia Alex te ha saltado esto O no has visto esto Tal El hacer la primera llama Logro desbloqueado Hostias Sí, tío Lo hemos acabado No me lo creo Qué puta maravilla De juego Qué puta maravilla De juego Hemos enlazado La primera llama Porque estaba La llama Extinta Del mundo No había No había No había llamas Era todo muerte Y sin llama No hay vida Es lo que yo Más o menos entiendo Del lore Pero tengo que ponerme Al día con eso Y Qué obra maestra Está mi gato Mordiéndome el cable De los cascos Qué obra maestra Qué juegazo Qué maravilla Qué todo Me encanta Soy feliz Soy una persona Totalmente feliz Por mí me moría Hoy Y moría feliz Pero tened por seguro Que en cuanto apague La cámara Y apague esta grabación Voy a hacer un new game plus Al momento Porque me imagino Que el juego No me va a dar opción De seguir A pesar de haber matado Al jefe final No lo sé No estoy del todo seguro Si me deja seguir Sin necesidad de hacer New game plus En plan Sin empezar Delces al principio Yo voy a hacer los DLCs Pero si tengo que hacer New game plus Y hacer todo Desde el principio Otra vez Lo hago encantado Igualmente Pero Qué maravilla Qué maravilla Tío Qué maravilla Qué juegazo Tío Y otra cosa Muy buena Por cierto La banda sonora Me parece Alucinante Una banda sonora Brutal La de este juego Creo que Mi banda sonora Favorita Ha sido La de los Vigilantes del abismo Me ha parecido Brutal Esa banda sonora Me ha parecido Me ha parecido Increíble Sinceramente Y nada La verdad Es que genial Ah que sí Paquito Está aquí conmigo Paquito Guapísimo Míralo Aquí está Paquito Has visto Cómo he Cómo he terminado Con este jefe Además tú estabas Viéndolo Lo estabas viendo Paquito Guapo Mi niño Que le quiero Tanto A este animal Pues sí Tío Pues sí Qué maravilla Qué maravilla La verdad Los Vigilantes del abismo Creo que ha sido Mi jefe favorito Al menos En cuanto a banda sonora Y jefe favorito De los que he matado Porque fijo Que me he saltado Muchos Quitando Incluso también Lo de los DLCs Creo que La bailarina Del Valle Boreal Me gustó muchísimo Me gustó mucho Lorian y Lothric A pesar de que hayan sido Muy poñeteros conmigo Me pareció un combate Bastante épico Bastante guapo Pero yo creo que me quedo De todos los jefes Que he jugado Que he matado La bailarina Tío Me gustó muchísimo La bailarina Me gustó mucho Pero sí Yo creo que voy a hacer Un New Game Plus De cabecísima Se lo merece Qué juegazo Mira que yo me he jugado A todos los Souls Porque ya con este Ya me he pasado Todos los Souls Pero los otros Souls No me dieron como ganas Realmente de hacer Un New Game Plus En plan Dije bueno guay Lo he acabado Bien Si eso vuelve a empezar Otra partida nueva Y venga ¿Sabes? Pero con Dark Souls 3 Como que guay Creo que es mi juego favorito Y eso que aún me falta Por ver Y creo que es mi juego favorito De la saga Creo eh Me pareció Muy bueno Muy completo Unos jefes Muy memorables No es como en Dark Souls 2 Que Dark Souls 2 Tiene un montón de jefes Paja Jefes que Hay algunos que son muy memorables Creo que por ejemplo El jinete de la torre Con un escudo De espejo Se me parece memorable El gran dragón Este es memorable Los hay memorables El perseguidor es memorable Pero poco más No hay tantos jefes Que digas tú Buah ¿Sabes? En este caso Yo es que me acuerdo de todos Os podría mencionar A todos los jefes Que he matado Aborto del Valle Boreal Al cristal Al sabio de cristal Al tronco este gigante Del asentamiento De los no muertos Eh... Los vigilantes del abismo Jormel gigante Walnir Walnir Este jefe enorme El Walnir Con estos anillos Estas pulseras En los brazos Eh... Guau Un montón El viejo rey demonio Armadura Armadura de dragón No sé cómo se llamaba realmente O sea De los nombres No me acuerdo del todo Pero sé quiénes son O sea Me acuerdo de los jefes O sea Me acuerdo de Todos los jefes Bailarina del Valle Boreal Brutal No sé Me pareció Me pareció Un juego bien hecho Jefes memorables Zonas memorables También me acuerdo De las zonas Las zonas Están muy bien diseñadas Y hay Hay algunos troleos De vez en cuando Pero es como que no El juego no te trolea En plan mal Y eso me gusta No es una No es una dificultad Injusta ¿Sabes? Brutal Comenzar viaje 2 En el estado actual El viaje 2 Puede iniciarse Desde la hoguera Del santuario Si no deseas Empezar ahora Anda La hoguera Del santuario Si no deseas Empezar ahora Vale O sea que tú Puedes decidir No hacer el New Game Plus Ahora Y empezar aquí Tranquilamente Y hacerlo Más adelante El New Game Plus Y de hecho Si descanso en la hoguera Me debería salir la opción Comenzar viaje 2 Vale Como en Dark Souls 2 Yo me acuerdo Si no me equivoco En Dark Souls 1 Si que es cierto Que me obligo A hacer New Game Plus Al momento de acabar el juego Pero bueno Al menos aquí Pues puedo Comenzar viaje 2 Cuando yo quiera O sea New Game Plus Chavales Brutalísimo Brutalísimo Con 105.000 almas Que he recogido Podemos subir de nivel Aunque no puedo subir demasiado ¿Dos niveles? Si dos niveles Voy a subir resistencia Que si que es cierto Que resistencia Es super importante Y me di cuenta También en este combate Contra Contra el último jefe Que si que este toque Me estaba quedando Sin resistencia En muchas ocasiones Pero bueno Bien Obra maestra Obra maestra Y ya os digo Estoy seguro Que me ha saltado Muchas cosas No se nada Por ejemplo Del cebollo El personaje este El NPC Que es como Este que tiene Una armadura de cebolla Que no se nada de el O sea Lo vi una vez Y no supe nada más de el Y creo que me lo he saltado De alguna manera O no lo volví a encontrar Porque a lo mejor No explore bien una zona No lo se Entonces Es que Creo que me he saltado Me he saltado Tantas cositas Pero bueno Eso es algo Que se irá viendo Y lo jugaré En un New Game Plus 2 Y ya está Oye Aquí hubo alguien Que dejó Uno de los antiguos señores Que estaba aquí Dejó un loot Oye Yo quiero coger eso ¿Qué es eso? ¿Qué ha dejado? A ver Espérate A ver Espérate Espérate Boludo ¿Qué ha dejado aquí? Quiero cotillear Comenzar transposición Recoger objeto Espérate Anillo de calavera ¿Y eso qué es? ¿Anillo de calavera? El enemigo te detecta Más fácilmente ¿Para qué quiero yo eso? Y podemos hacer Transposiciones Etcétera Etcétera El asesino de dragones Buah Buah chicos Estoy muy contento De haber jugado a este juego Os lo digo muy en serio Esta arma es muy buena De hecho lo voy a pillar ahora mismo Muy buena O sea Rayo descendente Alza el hacha en el aire Para acumular electricidad Y asesta en un golpe Contra el suelo Para hacer caer los rayos Buah Esta hacha tiene que estar Muy bien Si la chetas Creo Pero bueno Buenísimo Buenísimo Obra maestra Chicos Dejadme en los comentarios ¿Qué os ha parecido Dark Souls 3? Ya sé Lo sé que he saltado contenido Que no he visto todo Pero lo veré Por mi cuenta Creo que este juego Se merece una segunda partida Más calmada Sin grabar Tranquilamente Y ver que tal Me lo he pasado muy bien Me lo he pasado muy bien Qué juegazo Qué juegazo Chicos Nos vemos en el siguiente episodio Y por supuesto Un besito a todos Gracias por disfrutar De Dark Souls conmigo Y nada Recuerden que la vida Es hermosa Nos vemos en el siguiente vídeo Chaito chicos Chaito 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 Chaito